Hola, los saludamos desde Oxígeno, Cali 104.0, 125 a la madrugada del 26 de diciembre. Los queremos invitar a visitar juntos con nosotros Lloró, una población cerca del Chocó, en la que vamos a beneficiar a muchos niños con la misión Chocó 2020. Aquí comienza nuestra aventura. Hola a todos, los saludamos después de más de 10 horas de viaje desde el departamento del Chocó. Aquí estamos con todo nuestro equipo que llegó con la misión Chocó 2020 para llevarle mucha felicidad a los niños de este departamento. Y es que a Cali, a Chocó y al mundo, definitivamente lo que le faltaba era... ¡Oxígeno 104.0! Hemos llegado al municipio de Lloró, en el departamento del Chocó, a entregar todos los regalos que ustedes, los padrinos de Buen Corazón, los oyentes de Oxígeno, nos donaron durante toda esta campaña, la misión Chocó 2020. Así que sean todos bienvenidos a... ¡Misión Chocó con los 100, 100, 4.0! Y desde la unión del río Andágueda con el río Atrato, que al fondo se ve, ya nuestros voluntarios embarcan esta misión. Lloró, Chocó 2020 con los 100. Ha llegado nuestro camión de Oxígeno 104.0 al municipio de Lloró, en el departamento del Chocó. Y en esto que ven aquí, vienen todos los regalos que nuestros padrinos de Oxígeno tuvieron para los niños de esta población en Colombia, que se ha visto afectada no solamente por las inclemencias del clima, sino también por incendios y por pobreza que ha estado cerca de ellos durante mucho tiempo. Aquí, empezará nuestro proceso para trasladar todos los regalos hasta el otro lado del río Atrato, en donde estaremos con Oxígeno 104.0, trayendo un poco de la Navidad a esta población. Empezamos aquí la organización para entregar todos los regalos que ustedes desde Cali han enviado a este municipio. Les cuento que en Lloró hay una convergencia de culturas, están los indígenas y la cultura afro. Aquí estaremos entregando nuestra misión Chocó 2020. ¡Gracias! 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 Lloró se caracteriza por ser una población que tiene muchos niños y estamos muy contentos de que todos los regalos que ustedes donaron, que ayudaron y que su corazón dio para que llegaran hasta acá, estén en manos de ellos. Miren cómo disfrutan. Miren cómo disfrutan. Este es un regalo de parte de Oxígeno Cali 74.0 y de parte de Papito Dios. ¡Oxígeno!